y muy buenos a todos gente que tal como estamos estamos en the forest aquí como veis de forest ya mucho tiempo sin subir espero que le deis like favoritos suscribir si no estáis a este vídeo porque es que voy a volver a subir lo del trainer el modo de este el modo creativo para de forest muy sencillo gente muy sencillo lo que tenéis que hacer es iros a la descripción de este vídeo ahí os dejaré un link en dicho link descargáis el trainer os descargará un win run ese win run lord es la madre mía lo descomprimis no es que lo descomprimáis pues os saldrá un iconito azul con una letra roja o algo así y muy bien no tocamos nos vamos a de forest lo abrimos entramos y uno que estamos aquí en menú presionamos alt y tabulado tabulador de la tecla está por encima de los mayores que tiene como dos flechitas mirando una izquierda y otra a la derecha y bueno que hagamos esto pues abrimos el trainer el iconito este y una vez que lo abramos pues volvemos a entrar a de forest una vez que entremos a de forest pues simplemente empezamos a jugar es decir que en la misma página que os voy a dejar la descripción viene todo bastante bien explicado y es que sea bastante complicado no es hacer esto yo simplemente lo leí y ya ya me enteré perfectamente ningún problema prácticamente como todos los demás trainers pero como todo el mundo estaba preguntando jota tú ahí está el link digo paso de ese vídeo que ya es bastante antiguo vamos a subir otro y que menos no que ese es el vídeo anterior no que es de la versión 0.15 y estamos a 0.25 y bueno ya sabéis una vez entramos el de forest a iniciar el juego muy bien una vez que iniciamos el juego pues bueno supongo que ahora os estaré dejando por aquí una imagen con con las con las llaves no con las claves con los botones que hay que pulsar para ir activando las diferentes cosas que iremos activando ahora no vamos vamos a ver entramos ya aquí al avión con con el hijo aquí al lado vamos a ver vamos a pasar esto bueno pues una vez que estamos aquí en el juego dice el creador que hay que esperar un ratito así que pues nosotros empezamos ya a cogernos otras cositas en caso de que esté jugando en vuestra partida pues simplemente hace para ir un ratito unos segundos yo en mi caso pues voy a empezar a coger el hacha con medicamentos etc etc para ir pasando el tiempo más a ver si se mueve esto ya porque este vídeo lo grabado y ahora estoy grabando yo mi voz aquí por si acaso fallaba así que bueno vamos a empezar a coger las cosas y haciendo tiempo pues aquí vamos con los medicamentos la comida es decir que me parece que esta versión está un poquito más optimizada porque me va bastante regular en el tema de fotogramas por segundo y a mí me solía ir bastante bien pero bueno he escuchado por ahí que esta versión va mal así que bueno vamos a presionar f1 ya os digo que una vez que hayan pasado los segundos va a tardar otro ratito hasta que suene una musiquilla que diga cheat activar o algo parecido es que ya cambió antes decía eso ahora dice trainer activar pues muy bien una vez que tengamos esto vamos a ir presionando los distintos botones que son f2 y la infinita a ver si lo presionamos cheat activated f3 nunca tendremos hambre cheat activated f4 tendremos energía infinita cheat activated f5 tendremos estamina infinita cheat activated f6 la batería de la nintendo no se gastará la f7 no tendremos sed fijaros en la botta de agua y ahora cuidado con el f8 que tarda un ratito el f8 es para que construyamos automáticamente cualquier cosa por ejemplo voy a poner esta casa y bueno presiono f8 y como os digo pues tarda tarda un ratito vamos a esperar hasta que diga que ya se ha activado el cheat cheat activated ahora perfecto pues nos acercamos y se construye veis ya está construido con su y se puede usar tranquilamente y lo que queráis podéis guardar partida y todo bueno aquí voy a bajar un poquito esto del memory en la memoria porque me estaba empezando se me está empezando a trallar pero bueno ahora veréis qué que se escucha algo y hago decir en el vídeo pensé que tenía un caníbal o algo pero no a también decir que se me ha olvidado que el f9 es para matar de un golpe como veis pues tampoco se cansa cuando salta y eso que quería también comentaros es que me gustaría volver a de forest pero me gustaría volver en cooperativo en este caso estaré viendo que esto es de un vídeo forest pero este forest de aquella manera no es comprado digamos no he hecho el vídeo con ese de forest porque yo nunca lo he tenido comprado y comentaros que yo que sé si alguno se anima de le da el venazo de decir jota tío te regalo el de forest y jugamos los dos yo encantado encantado porque tengo ganas de jugar con alguien y antes se podía pero han cambiado el modo antes con el piratilla como había que entrar en un servidor creado con una ip simplemente ponías el ip te unías a una red jamachi y ya está bueno simplemente decir a eso y ya está sino no sé si me lo terminaré comprando yo es que también hay que comprarse el star wars hay que comprarse muchas cosas muchas prioridades hay así que bueno vamos a hacer a construir una pasarela de ahí a la casa simplemente para que veáis que es totalmente automático que no hay que no hay que de esto que poner palos es totalmente automático ya como os digo esto funciona muy bien pues para ir a experimentar a buscar tribus a meteros en las cuevas sin ningún temor a que os maten los los caníbele y bueno con el libro estaba yo aquí manco sabes y con esto también que esto tampoco era que poner la pasarela que la pasarela me gusta mucho el sistema pues ya os vais a fijar que no puedo poner el infinito ese y poner el finito de este sí llevarme la de la otra punta y poner un montón de más troncos cosa que no agrada mucho ya sabéis que es un juego que precisamente coger árboles no es que más no es lo que más entretenga y lo que menos se tarde bueno veis aquí subimos y tenemos todo construido perfectamente ningún fallo no sé si os acordáis de aquellos momentos en las que con las que nos conocimos los estelios y la liábamos parda ahí con el trainer ahí construyendo a tope peleando la parda aquellos momentos eran muy buenos como veis pues tampoco te quitas vida con el trainer no veis que bonito es el trainer como os digo que sirve pues a lo mejor para hacer algo una mansión para sacar una foto o para irme a mirar cuevas que son enormes hay una que hay una cueva que es enorme no sé si visteis el vídeo lo habéis yo sí lo vi menuda pedazo de cueva y ni siquiera la llegó a terminar porque lo mataron es enorme con esto pues podríais verla sin ningún tipo de problema ya que no os matarían mira yo voy cargando aquí las flores como un buen hombre si os acordáis del vídeo este que tenía yo en mi canal el otro ahí que iba con la piedra troleando a puto páginas cuando nos conocimos ese vídeo me reí mucho bueno aquí hay pues un campamento es que no hay problema el juego va igual de fluido simplemente ya sabéis ya os vuelvo a hacer un resumen descargar el archivo descomprimir abrir de forest salirnos al escritorio sin cerrar de forest completamente abrir el trainer llegará de forest y los al modo un jugador o lo como sea continuar esperado unos segundos mientras estéis jugando presionar el c1 y ya f2 f3 f4 todos que queráis activar supongo que ir teniendo pues una pantallita al lado con todos los números que hay que usar y bueno gente creo que voy a despedir con mi amigo el pato ese que se ha quedado por ahí espero que os guste ya sabéis like favoritos suscribiros si no estáis seguidme en mis redes sociales y nos vemos adiós